Por mi presente y por lo que va a ser. Por esta tarea de juramento que se han estado peleando y que marca separación. Yo quiero preguntar y nos vamos a decir. ¿Cómo podrías decir si él no me ha sido en ti? Hola, ¿qué tal? Yo soy Pau Castillo. Bienvenidos a este nuevo video. Y el día de hoy, como podrán ver, no me encuentro sola. Nos vestimos de manteles largos. Invitamos a Moni. Más bien, aceptó nuestra invitación, Moni, para venir hasta acá. ¿Cómo estás, Moni? Feliz de estar aquí un día, Pau. Aparte, los vi en el futuro. Yo me vi hace como seis meses atrás. Dije, yo voy a estar con Pau Castillo y con Más. Echándole las cartas. Y feliz de Navidad. ¿Y qué? Para eso estamos. Sí, sí, sí. Para eso estamos, para echarle las cartas a Pau. Vamos a sacar siete cartas de donde tú quieras. ¿Pueden ser salteadas? Salteadas de arriba a la mano. Yo le estoy nervioso, Más. Sí, sí, sí. Pero son nervios buenos. Cuidado que hay de nervio a nervio. Yo creo que Moni te va a dar la solución exacta. ¿Y hasta dónde vas a llegar? Siete cartas. Saca siete cartas. Ya. Ahí está. Vamos a poner tu mano derecha. Ahí está. Por mi presente. Por mi presente. Por mi futuro. Por mi futuro. Por lo que vas a tener. Y por mi casa. Mira, te sale la carta. Esta carta es muy buena. Esta carta me dice que próximamente vas a empezar a salir de viaje. Y te sale un cambio de caso. Esta carta me está indicando que vas a estar recorriendo casi todos los lugares, en cuestiones de América Latina y parte de México. Y próximamente, yo te visualizo para el mes de agosto. Mira, la carta. Esta carta es muy importante. Esta carta te dice que tú debes de estar recorriendo mucho a agentes espirituales, o a gente de la familia, o que están cerca de ti espiritualmente. ¿No entiendes? Si tienes alguien arriba de ti que es un hombre, es un ser espiritual que es un hombre que te protege y te hace llevar más adelante. Esta carta te hace sentir que es un ser espiritual. Y esta carta definitivamente, en la otra vida fuiste hombre. Por eso eres fuerte. Y siempre te impulsas adelante. Esta carta me dice que es tu primer hijo. Ay, es muy pronto. Es muy pronto, pero el amor siempre toca las puertas en el momento presente. La carta de los siete deseos. Esta carta me dice que el 21 de marzo, el día del equinoccio de la primavera, tú prendas una veladora blanca, que te invoques completamente a Dios y a todos los seres espirituales, y pidas siete deseos, que serán cumplidos en medio ambiente. Que tienes esa dicha divina, que a pesar de que traías muchas energías negativas y envidias por parte de mucha gente, te las puedes quitar gracias a este ser espiritual que tienes arriba de ti, que es un hombre. Gracias a este ser espiritual, te lo viene. Gracias a este ser espiritual. Gracias a este ser espiritual. Te recomienda mucho en cuestiones de seguir invirtiendo en ti mismo. La mejor inversión para ti es en ti mismo. En cuestiones de trabajo, reinvestarte completamente. Vas a seguir creciendo mucho en cuestiones de tus redes, pero también te sale un negocio en cuestiones de moda. Unas por otras. Unas por otras. Interesante. Las cartas son para prevenir lo que pueda pasar. Las cartas de moda. Por mi presente. Por mi presente. Por mi futuro. Por mi futuro. Y por lo que va a ser. Y por lo que va a ser. La carta del futuro. Esta carta me dice que eres muy... Que te vienen proyectos muy buenos. Pero finalmente vas a estar tocando la puerta del éxito a tu vida. Va a ser en los meses también de marzo o mayo. Hay alguien arriba de ti que está en el cielo que te está ayudando conmigo. Y te va a abrirte el camino. Y esta carta también me dice que en la otra vida fuiste mejor. Por eso tienen este complemento ideal. La carta del loco. Esta carta me dice que tuviste malos momentos en el pasado. O sea, en cuestiones de alcohol o drogas. Los problemas en la familia. La carta del loco. Tengan cuidado cuando te sale la carta del loco. Pau. Y le sale a la carta. Esta carta dice que en cualquier momento puedes recaer. Porque tu mente es débil. Es volátil. Y anda buscando. Y tú dejas esta carta a mi lado. Y la vuelves a tomar. Te va a sacar. Mira la carta. Pero siempre, siempre en la vida. Tu fin en la vida es tener una familia. Tú eres familiar totalmente. Ser padre. Tener una familia. Fomentar eso en tu vida. O sea, tú vienes de una familia muy radical. O sea, de ser padre. Sí. De tener hermanos. Estar muy unidos. El abuelito. Todos juntos. Y por eso siempre en tu vida vas a traer a la familia. En cuestión de tener una familia. Pero esta carta también me dijo. Que hubo una mujer en tu pasado. Que dijo que tú te ibas a casar con ella. Te encanta salir de viaje. Ya vas a estar próximamente saliendo fuera. ¿Sabes dónde te veo? En un lugar. Un programa de deportes. ¿Aquí en México? Aquí en México. De deportes. Así como el que está sacando el saclo. Y todo eso. Ah, ok, ok. Tipo de deportes. Como extremo. Como extremo. Próximamente. Mira. Sale la carta del viaje. Y te sale ya este contrato. Va a ser buenísimo para ti. Va a ser el 10 de septiembre. Y tú. Mira. Esta carta es buena. Esta carta me dice que vas a tener dinero en los pies y en las manos. Pero que sepas invertirlo. Y en las bolsas. Porque se te va muy fácil. Que no sabes cómo invertirlo. O cómo llevarlo adelante. Para poderlo invertir. Pero lo vas a tener en los pies y en las manos. Pero que la cabeza sea lista para poderlo invertir. Que te asesores de un hermano o alguien cercano a ti. Para que te haga el consejo. Esta carta me dice que próximamente vas a volver a estudiar. Y ya no es un idioma. Vas a estar volviendo a estudiar para abrir todavía más campos. Pero esta carta también me dice que próximamente van a tener un pleito muy fácil. ¿Hay dinero? ¿Qué está pidiendo? ¿Y dinero por todos? Es que te está tocando los proyectos ya próximamente. Te van a llegar tres proyectos buenísimos. Uno de tele. Otro aquí mismo. Y otro va a ser en Estados Unidos. Ya lo estoy esperando. Ok. Bueno, por eso. Yo quiero preguntar si nos vamos a casar. ¿Cuál? ¿Yo? Sí. ¿Qué quieres saber? Aunado a lo que ella dijo. Una cosa es que nos vayamos a casar. O sea, otra cosa es si nos va a ir bien en caso de casar. ¿De casar? ¿De casar? ¿No nos iría bien? O sea, ya le metió la duda. Pau, saca tres cartas. De lo que tú quieras. Saca tres cartas. Yo le voy a escarbar. Oiga la pregunta. Pau dijo, si nos vamos a casar. Exacto. Y Max preguntó, si nos casamos nos irá bien, doni. ¿O qué vamos a hacer juntos? Atrapada en ti misma. Esta carta significa que tú misma estás atrapada en ti misma. Que tus mismos egos o soberbia no te dejas ser. Y te quitarte cosas del pasado. Quitarte cosas para que puedas avanzar y crecer todavía. La carta, esta carta, junto con esta, te dice que sí te vas a casar con él. ¿Ves? Te dije. Y no les estoy echando coba. O sea, realmente te estoy viendo lo que es. Estas dos cartas me dicen que sí, próximamente van a estar hablando en cuestiones de acá también. Ya se contestó la pregunta de Pau. Vamos con la de Max. Oye, antes de que me respondas eso, ¿puedo hacerte otra pregunta? Sí. ¿Tú me podrías decir si él me ha sido aquí? ¿Si a mí? ¿No te lo puedo decir yo? No. Y ahora vamos a ir con las cartas de Max. Mira, la carta. Más billetes. Más billetes. Pero esta carta es la carta de la indesición. Esta carta me dice que él lo piensa por la familia. No tanto porque sí está alguien más. Si no, aquí alguien de la familia de él le mete ideas o lo cuestiona mucho. Saludos. Tú sabes quién eres. Mira, te vuelve a salir la carta del dinero. O sea, es un proyecto muy bueno en cuestiones de acá. Trae suerte. Este va a ser tu año. Muy bien. Primitivo. Muy bien. Sí, te vas a salir. Te vienes casando con Pablo. Pero va a haber tantos problemas entre ustedes que van a tener conflictos después del casamiento. Y va a ser como al año tres meses. Al año tres meses. Por culpa de una mujer que es familiar tú. Que esto viene siendo como no es brujería. Pero es tanta la energía de esa mujer que no van a estar ahí. Y eso que no van a vivir en el mismo lugar. Van a vivir muy separados o lejos. Pero su energía es muy poderosa. Aquí lo más importante es que llegan. Yo los veo casados. Pero tienen que superar todos los problemas que estén alrededor. En cuestiones de envidia y en cuestiones de celos. Y lo más importante, los dos están en el medio. O sea, cuando las dos parejas, las dos personas están en el medio, es doblemente difícil. Y para cerrar estaba preguntando que si Max le ha puesto los cuerdos. Exacto. Una sola carta. De donde tú quieras. No esperaba otra cosa, Moni, la verdad. No, no te he puesto los cuerdos. Te salió el ángel de la tienda. No vas a dormir con el perro. Significa que este niño te es más fiel. Totalmente. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por habernos leído las cartas. Espero que no sea la última vez que venga y que me digas, Moni, pero eso cumplida. Me casé con Max. Yo voy a traerle la piedrota. Vas a ser invitada de honor a la boda, Moni. Muchísimas gracias. Y bueno, ustedes dejen sus comentarios. Digan qué opinan sobre todo esto. Etiqueten a sus novios, a sus exnovios. Y cuéntanos aquí abajo qué opinan sobre que les lean las cartas. ¿Les gustaría? ¿Alguna vez se atreverían? Y si fuera con Moni Vidente, bueno, pues cómo no va a ser. Nos deberíamos de hacer como un tipo, después hacer como que ellos nos mandan sus preguntas. Claro. Y decirles las. Está muy bueno. Sí, sería muy buena idea. Así que bueno, ustedes dejen sus preguntas aquí abajo y probablemente Moni se las esté contestando. Yo soy Pavo Castillo, Moni Vidente, Max. Nos vemos en el próximo. Adiós.